la otra tesis que me estaba planteando ahorita de Simón es ¿por qué si el carbono es más abundante que el silicio por ejemplo, los planetas tienen más silicio que carbono? los rocosos por lo menos y no tengo respuesta ah no, pero pues digamos que en principio si contamos con la abundancia en el disco protoplanetario debía haber más carbono que silicio ¿dónde está el carbono? ¿no es este? ¿o siguen? pero no lo es no, pero no es por ahí la idea porque de hecho todas las estrellas grandes llegan hasta el hierro todas llegan hasta el hierro pero igual hablando de la audacia de elementos es que mire que la respuesta no es tan no es tan trivial pero cuando usted unes el silicio cuando usted os sigue el silicio el derecho es un punto nacional y el derecho es un punto nacional en eso sí tiene razón eso es una posible explicación pero de todas maneras ahí hay tela para cortar y es a la luz de la abundancia de elementos porque en los planetas rocosos son más abundantes los minerales de silicio que los minerales de carbono si el carbono en realidad es más abundante que el silicio pero pero sí hay asteroides carbonáceos por ejemplo pero además pero mira pero a pesar de eso cuando uno dice carbonáceos es porque son más ricos en carbono aunque en realidad el carbono no sea el elemento principal el más abundante digamos que hay hay tela por cortar hay cosas que se podrían investigar a la luz de la abundancia de los elementos ¿cómo? ¿perdón? o sea más forma de 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 conformar moléculas probablemente pero pero mira que esta es muy específica esto es con oxígeno los silicatos que conforman un planeta rocoso son moléculas de silicio oxígeno oxígeno en diferentes proporciones y silicio en diferentes y a y a eso se les pegan otras cosas aluminio magnesio hierro etcétera dime ahí es donde ahí es donde está la tesis por eso ahí es donde está la tesis ¿qué es la tesis? la tesis es averiguar ¿qué pasó con el carbono del disco protoplanetario? ¿dónde está? ajá está en el dióxido de carbono sí está molecularmente pero ¿qué se hizo? ¿dónde está? esa es la ¿dónde está Juan? Rafa es la tesis se llama ¿qué pasó con el carbono del disco protoplanetario? hay que ver ¿qué pasó? vamos a vamos a investigar vamos a leer ok vámonos para Venus Venus se dice es el gemelo de la Tierra porque se parece mucho en masa y en tamaño de hecho Venus tiene un punto 98 del tamaño y un punto 81 de la masa la masa de Venus es de punto 81 veces la masa terrestre y el radio de Venus es de punto punto 90 y algo del radio terrestre o sea somos muy parecidos en tamaño y en masa pero en realidad no somos tan iguales digamos que Venus es el gemelo oscuro diabólico de la Tierra Venus tiene una atmósfera de dióxido de carbono cinco veces más densa que la de la Tierra y que genera una presión 90 veces mayor o sea la presión atmosférica en la superficie de Venus es equivalente a estar a un kilómetro bajo el océano hasta allá no llegan solamente llegan las las es ¿cómo se llaman? estas cápsulas de inmersión los batizcafos eso los batizcafos ni que a los submarinos un submarino nuclear en promedio la profundidad de un submarino es como de 200 o 300 metros como máximo la presión en la superficie de Venus la presión que aguantaban las veneras se acuerdan las naves veneras que vimos la semana pasada es 90 atmósferas 90 atmósferas terrestres huepucha ¿cuál es la presión atmosférica de la Tierra? la presión atmosférica de la Tierra pues es una atmósfera que vale a un bar un bar un bar son alrededor de 10 a las 5 pascales ok acuérdense que un pascal es un newton por metro cuadrado o 700 de hecho son 780 60 80 o 60 760 milímetros de Hg de mercurio eso es entonces si en Venus tenemos 90 bares tendríamos 9 por 10 a las 6 pascales estamos hablando de 9 millones de pascales la presión es gigantesca les decía a mis estudiantes de ciencias planetas que yo quería poner un bar que se llamara 10 a las 5 pascales original se llama un bar pañoños ¿quién no entiende el nombre del bar o sea imagínate vos llegara un bar y que el retrero de la puerta con neón gigantesco con neón diga yo ya me lo imaginé 10 a las 5 pea ta con neón y entonces todos van a decir uy pero que un nombre tan raro bobo es un bar si o que pero nadie me ha nadie me ha posbolas posiblemente no tenga mucho éxito pero un bar que se llame 10 a las 5 pascales venus es un infierno es un infierno que ya no es tan volcánico pero en el pasado y parece ser que sucede hay erupciones volcánicas gigantescas que renuevan la superficie del planeta la superficie de venus fundamentalmente es basalto y el basalto es roca volcánica solidificada la última vez que se recicló la superficie de venus fue hace unos 800 millones de años entonces sería interesante ir a venus hijo de pucha la última vez que se recicló o sea digamos que las superficies como lo llamamos así las zonas de la superficie de venus más nuevas que se reconocen deben tener del orden de unos 800 millones de años ¿qué fue lo que le pasó a venus? ¿por qué es tan caliente? ¿por qué? además porque es el planeta más caliente del sistema solar es más caliente que mercurio en mercurio a pesar de que estamos más cerquita del sol y que no tenemos atmósfera y que alcanzamos 427 grados centígrados podemos ser puede estar más fresquito digámoslo así mercurio que venus en venus se produce un efecto invernadero tan intenso que la temperatura está del orden de los 470 a los 480 grados centígrados siempre de día de noche en el polo en el ecuador en los trópicos en todas partes del planeta está cobijado exactamente tiene una cobija que lo calienta desde hace miles de millones de años y que lo mantiene a la misma temperatura entra el calor y pues sale rebota mucho porque venus tiene el albedo más alto del sistema solar veedus refleja el 65% de la radiación que le llega justamente por la densidad de la atmósfera tan tenaz pero el 35% que entra no sale sencillamente la mayor parte llega a calentar la superficie y las nubes de dióxido de carbono sencillamente no lo dejan salir no dejan salir el calor eso es lo que nos tiene preocupados aquí en la tierra que si aumentamos los niveles de gases de efecto invernadero uno de ellos el CO2 que no es el más importante el metano el metano absorbe más infrarrojo por ejemplo el agua absorbe más infrarrojo que el dióxido de carbono pero como lo que nosotros no aumentamos la cantidad de agua en la atmósfera cierto a no ser pues que produjéramos más agua que el problema es que quemamos combustibles fósiles y entonces lo que estamos aumentando es el dióxido de carbono y el metano pero pero el metano además se libera es porque primero tenemos unos gigantísimos no estas cosas donde echamos la basura relleno sanitario y los benditos rellenos sanitarios producen metano suficiente como para generar explosiones nucleares una cosa absurda y además el ganado a gran escala el departamento de Córdoba produce más metano que todo el país completo yo creo pero porque pura boñiga estamos calentando el planeta a punta de boñiga los chinos seguro pues con toda cantidad de chinos que hay es que ellos es por cantidad no por calidad en la India que las vacas son sagradas pues pucha eso sí que producen metano bueno eso se ve en Venus a pesar de que no hay metano ni otros gases de invernadero pues hay un 96% de dióxido de carbono en la atmósfera y es una atmósfera hiperdensa pero ¿por qué es densa? porque el vulcanismo aumentó el dióxido de carbono en la atmósfera y no hay reciclaje no hay tectónica de placas pues como no hay tectónica de placas esos gases ese carbono de la atmósfera nunca vuelve al interior del planeta y entonces se queda en la atmósfera eso es lo que le pasó a Venus digámoslo así por debajo de las nubes Venus es así este es un mapa de radar de Venus hecho por la sonda Magallanes que vimos la semana pasada dime Simón sí posiblemente en el pasado durante el proceso de solidificación y de enfriamiento de los planetas se tenga tectónica de placas pero en un momento se detiene la tectónica y ya se para todo este proceso claro que sí de hecho había más de hecho había agua líquida en la superficie de Venus igual en Marte pero se perdió se perdió por todo este proceso de efecto invernadero desbocado sí los colores son diferentes alturas las alturas más grandes se encuentran en los continentes de Venus que se llaman Ishtar Terra y Afrodit Terra que son digamos las zonas más altas y estos son las llanuras basálticas más bajas de Venus el 90% es basalto y parece que no tiene más de 800 millones de años como les decía no hay placas tectónicas pero las erupciones volcánicas masivas digamos renuevan la superficie y parece ser que Venus está todavía volcánicamente activo pero no como sucede en la Tierra que la actividad volcánica es más que todo por la subducción de placas tectónicas sino por plumas en el interior de Venus el manto de Venus todavía tiene algunas plumas convectivas que están localizadas en ciertos lugares y botan material en ese punto en la Tierra hay plumas también vamos a ver las plumas de la Tierra próximamente estos son imágenes en 3D de la superficie de Venus imágenes de los montes más altos de Venus que se llaman los montes Maxwell de lo que conocemos como los pancakes en Venus que son unas formaciones de flujos de lava posiblemente igualmente hay cráteres pero por ejemplo ¿por qué sabemos que la superficie de Venus es tan joven? relativamente 800 millones de años por el conteo de cráteres ¿saben que eso fue algo que aprendimos de las excursiones a la Luna? a partir de los proyectos del Apolo y de ir a la Luna y de mapear toda la Luna con las naves espaciales antes de ir los astronautas aprendimos a calcular la edad de las superficies dependiendo del número de cráteres por kilómetro cuadrado pues algo así o sea el número de cráteres por unidad de área en el sistema solar se puede escalar y nos da la edad de la superficie del planeta la edad de la superficie de lo que estemos analizando muchos sí también pero todo eso se tiene en cuenta digamos que para poder hacer la estadística tú tienes que meter todas las variables ahí que tengas claro una atmósfera gruesa previene de impactos también pero entonces tú dices proporcionalmente ¿cuántos deberían haber en los últimos 800 millones de años? tantos eso es lo que o sea se hace el cálculo y se tiene en cuenta todas esas variables sucede igual en la tierra y sucede igual entonces claro hay una forma de calcularlo para planetas que no tienen atmósfera y hay otros para calcularlo para planetas que tienen atmósfera y si la atmósfera es gruesa etcétera etcétera pero entonces Venus tiene una superficie relativamente joven aquí está lo que decía la topografía de los lugares más altos esto es Ishtar esto es Afrodite Terra estos son los montes Maxwell y aquí está pues digamos una diferencia de altitud sobre el nivel más bajo alcanzan los montes Maxwell alcanzan unos 13 kilómetros de altura con respecto a las partes más bajas del planeta aquí están ah los dije al revés este es Ishtar este es Afrodite los continentes en Venus son estas dos regiones muy marcadas el resto es como si fuera Indonesia lleno de islas obviamente Venus no tiene océanos pues pero es como una diferencia de altura que se notan aquí perfectamente en este también es un mapa de radar miren que hay huecos esos huecos sencillamente son donde no hicimos muestras pero Magallanes logró mapear el 98% de la superficie de Venus todos los accidentes geográficos en Venus tienen nombres de mujer por algo será porque las mujeres son de Venus y entonces ustedes encuentran Afrodite Terra Ishtar que Ishtar también es la diosa de los Babilonios Diana Phoebe Temis Helena Niovi Fortuna etcétera y Maxwell pero Maxwell se metió ahí bendito entre las mujeres es el además pero el punto más alto es porque lo querían sacar del planeta claro Maxwell es por James Clerk Maxwell el de la electromagnetismo yo no he podido encontrar alguna vez me he preguntado ¿por qué le pusieron Maxwell a los montes de Venus en vez de ponerle por ejemplo montes de Venus? no sé debían haberle puesto otra cosa la cordillera Maxwell es el único hombre que hay en Venus Simon no no porque allá no hay tectónica entonces no hay como tú dices no hay corteza oceánica y corteza digamos continental diferenciada sencillamente son lugares más altos eso eso de continentes casi que se me ocurrió a mí yo nunca he visto que pongan continentes en Vigil sencillamente es lugares más altos probablemente eran lugares con mayor actividad volcánica entonces generaron más basalto que en el resto del planeta pero exactamente es muy probable ok el interior de Venus como les decía yo es muy parecido al de la Tierra la única diferencia es que probablemente ya su manto no presenta convección el núcleo es muy probable que ya se haya solidificado pero depende todavía de los modelos y tienen muchos menos elementos pesados en el interior que la Tierra pero aún así pues la composición también es 30 70 más o menos y obviamente pues posee una atmósfera muy especial con su carbono y con su ácido sulfúrico en Venus llueve ácido sulfúrico porque hay 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 sulfuros en la atmósfera que se condensan y forman ácido sulfúrico entonces el ácido sulfúrico llueve pero a medida que cae en la atmósfera como va calentándose se evapora y vuelve y forma nubes entonces hay un ciclo de ácido sulfúrico pero no alcanza a llegar a la superficie o sea digamos que estaríamos protegidos en la superficie de la lluvia de ácido sulfúrico pero primero hay que pasar por las nubes de ácido sulfúrico antes de llegar a la superficie Venus posee rotación retrograda es la característica digamos más interesante de Venus el periodo de rotación es el más largo del sistema solar se demora menos 243 días y el menos es porque Venus rota al revés exacto entonces el Sol en Venus sale por el por el occidente y se pone por el oriente la duración del día solar que era lo mismo que decíamos ahora para Mercurio en Venus es del orden de 117 días terrestres es el segundo más largo del sistema solar después de Mercurio otro que tiene rotación retrógrada en el sistema solar es Urano en realidad tiene rotación como acostadito más bien Urano va rodando alrededor del Sol ¿en qué lugar debemos podemos ah en qué lugar de Venus podemos encontrar agua no se los dije como a unos 50 kilómetros de altura de la atmósfera la única agua que queda en Venus todavía se encuentra en la atmósfera alta de Venus por encima de la tropósfera de Venus todavía se puede encontrar algo de agua el problema es que como no tiene campo magnético y como no tiene digamos protección contra el ultravioleta el ultravioleta llega directo sobre la atmósfera de Venus y rompe las moléculas de agua entonces el hidrógeno se escapa el oxígeno se pega a los sulfuros y genera ácido sulfúrico como a 50 kilómetros simplemente pongan en la atmósfera la poquita agua que hay en Venus está en la atmósfera de Venus pero es muy poquito hablando de agua me va a tomar el agro que me trabajo Simón o sea el espesor de la capa atmosférica de unos par de cientos de kilómetros pero es como en la Tierra que la mayor parte está en los primeros 5 kilómetros o los primeros 10 que conforman la tropósfera Juan son por diferencias de presión más bien es igual que en la Tierra en la Tierra se forman tornados pero es porque hay por zonas de baja presión cuando hay una zona de baja presión entonces se genera un flujo de aire y eso es lo que genera los vórtices es una buena pregunta Juan pero no no tengo ni idea no sé cuál es la respuesta o sea yo no he leído mucho acerca de la digamos de los fenómenos climatológicos en la atmósfera de Venus pero habría que pensar en eso otra tesis ahí está Juan pregunta ¿cuánto tiempo hay cuánto tiempo llevan esos vórtices o cuándo se han observado esos vórtices en la atmósfera de Venus? ahora en este momento está la Venus Express que es un satélite atmosférico ah ok tarea toda la información acerca de los vórtices de Venus para la próxima clase ya si o qué ¿quién es el dueño de los vórtices de Venus Juan? nuestro planeta bello maravilloso que es un lugar especial a pesar de que es escombros de la formación del sistema solar somos polvo de lo que quedó aquí apenas lo barrieron después de construir cualquier granito de polvo que quedó fue suficiente para formar la tierra es especial es especial porque es el único lugar en donde la materia se hace preguntas como ¿por qué diablos se forman los vórtices en Venus? es la roca más grande del sistema solar la tercera en orden y poseemos una luna que se llama Selene para los que no sabían ¿cómo se llama la luna? luna no se llama Selene exacto Selene es la luna de la tierra ¿cómo es el interior del planeta tierra? que lo conocemos a partir de todo este estudio sismológico que hemos hecho durante los últimos 100 años digamos más o menos además estamos sobre ella tenemos un núcleo de hierro fundamentalmente que posee otros elementos como azufre oxígeno níquel pero fundamentalmente es hierro o sea es lo más abundante en el núcleo la presión en el núcleo de la tierra puede alcanzar los 300 mil millones de pascales o sea 300 mil gigapascales no 300 gigapascales más bien de ese orden es la presión en el núcleo de la tierra y la densidad es del orden de 12 mil kilogramos por metro cúbico por debajo de los 3 mil kilómetros perdón hay una capa de núcleo que está líquido a alta presión es la capa de hierro líquido de nuestro núcleo donde se genera la convección que termina generando el campo magnético mientras que el núcleo interno es sólido e inició su solidificación hace unos 1800 millones de años durante los primeros 2700 millones de años todo el núcleo era líquido pero a medida que se enfrió el planeta bajó la temperatura en el núcleo central y entonces empezó a solidificarse como les decía ahorita de adentro hacia afuera y esa solidificación de adentro hacia afuera genera un flujo de calor extra que mejora nuestras condiciones magnéticas si se había también pero el campo magnético se iba iba disminuyendo su intensidad debido a que la misma fricción que se generan las corrientes del núcleo genera algo que se llama como una dispersión dispersión magnética espérate la palabra técnica es cual en este momento no, no es un estrés sencillamente es fricción entonces la fricción hace que se pierdan las corrientes y si se pierden las corrientes se pierde la intensidad del campo magnético o sea no se genera campo magnético para que tú generes campo magnético tienes que tener convección todo el tiempo pero ese campo magnético se pierde por por fricción entonces tú lo vas perdiendo si no tienes suficiente calor es como cuando tú apagas la olla mientras la olla está prendida pues pucha papas y pollo y costilla toda esa vaina se mueve ahí usted apague la olla y la vaina por fricción pierde pierde sencillamente movimiento entonces si usted quiere tener movimiento métale candela y quien quiere que esté más rápido métale más leña eso es lo que hace digamos el núcleo de la tierra cuando empieza a solidificarse libera calor de solidificación y ese calor es métele más leña a las corrientes convectivas en el núcleo líquido y eso impulsa digamos la generación de campo magnético eso lo vamos a ver con más cambia de polaridad y de intensidad claro que sí sí eso no hay nada como bueno no hay una ecuación que la debía entonces esto va ocurriendo o si hay eso es lo que nosotros hacemos luego les voy a mostrar ok entonces y finalmente tenemos una corteza que literalmente es flota sobre el manto hiperviscoso y el espesor es de apenas unas decenas de kilómetros está entre 12 y 65 aunque puede llegar a ser más delgada la corteza oceánica es mucho más delgada que la corteza continental y la corteza oceánica en sus lugares más delgados puede ser del orden de los 5 kilómetros mientras que hay corteza continental como la que hay en África que puede alcanzar 120 kilómetros de espesor ustedes se acuerdan del 12 de 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 la película llegamos a África probablemente porque la corteza africana es la más gruesa de todo el planeta y es una de las más antiguas también ok dentro del núcleo entonces esta es nuestra digamos esto es un corte de lo que sería el interior del planeta Tierra el núcleo interno tiene unos 1200 kilómetros de radio el núcleo externo alcanza los 3480 llegar al manto inferior significa llegar a 5700 kilómetros el manto superior está unos 400 kilómetros más arriba 6.290 luego está una una capa de transición entre el manto y la corteza que es la capa sobre la que se deslizan las placas tectónicas se llama la astenósfera esta astenósfera es muy delgada es del orden de unos 30 kilómetros de espesor y finalmente encontramos la corteza hasta afuera pues hasta donde ya estamos en la superficie y por encima pues tenemos una capa muy delgada de aire que conforma nuestra atmósfera la corteza terrestre está dividida en placas tectónicas es como si básicamente estuviera resquebrajada pero en realidad no es un resquebrajamiento en realidad son lugares delgados por los cuales por un lado sale nuevo material desde el interior del planeta desde la astenósfera sale material a través de lo que se llaman las dorsales oceánicas que son la cordillera más grande de la tierra ustedes piensan que los andes son grandes o que las rocosas o que el himalaya que está aquí no es una pendejada esta 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 es la cordillera más grande del planeta toda la cordillera interoceánica que es la dorsal por la que está saliendo nueva corteza le da la vuelta al planeta y entonces como esta corteza que sale va empujando la que está aquí hay lugares en los cuales la corteza oceánica que es menos densa perdón que es más densa que la corteza continental entonces se hunde por un principio de flotación sencillamente es arquímedes o sea lo que es más denso se hunde por debajo de lo que es menos denso y entonces eso está sucediendo a lo largo de este lugar esto es lo que se llama una una zona de subducción todas estas son zonas de subducción por donde la placa oceánica se mete por debajo de la placa continental igualmente sucede aquí en América aquí en Norteamérica sucede aquí en la India por ejemplo donde la India se está metiendo por debajo de Asia y por eso se formó el Himalaya etcétera esto ha sucedido durante toda la historia del planeta Tierra los continentes que tenemos ahora hace 70 millones de años no existían estaban pegados hace 250 millones de años había un solo continente que se llamaba Pangea y hace 510 millones de años había otro solo continente que se llamaba Rodinia y entonces los continentes de la Tierra se pegan y se despegan cíclicamente en unos 200 millones de años solo vamos a tener un solo continente de nuevo dependiendo pues de la dinámica de estas placas no esto depende para donde se estén moviendo sencillamente depende de cual sea el flujo de material desde el interior y como se hundan las placas por debajo de las cortezas continentales hay ciertos patrones entonces claro siguiendo los patrones de movimiento es que nosotros ojo modelamos como era la Tierra hace 94 millones de años hace 94 millones de años se acababa de partir Pangea y entonces África se separó de Sudamérica y Norteamérica se separó de Euroasia Australia se separó de la Antártida la India se separó la India se partió con África y entonces quedó Magascar Magascar por eso es que es tan especial no es por la película sino porque en Magascar hay lo que se llama especies endógenas porque las endémicas son las que vienen de otro lado ¿cierto? solo están ahí porque llevan 90 millones de años evolucionando solitas Magascar quedó separada de los continentes India hizo toda una vuelta por aquí por el océano de Tetis que era lo que se llamaba en esa época golpeó a Asia levantó el Tíbet el Tíbet era una llanura a nivel del mar y la India se metió por debajo y lo levantó 5 mil metros toda la llanura tibetana que está justo detrás del Himalaya está a 5 mil metros de altura etcétera entonces dime o en los Alpes aquí en los Alpes en Europa ¿qué fue lo que pasó? miren que aquí no existía Italia ¿por qué no existía Italia? porque hace 90 millones de años estaba debajo del agua Colombia no existía se llamaba esto no se llamaba el Caribe sino el Proto Caribe vamos de vacaciones al Proto Caribe en el Proto Caribe habían ictiosaurios que eran los primos marinos de los dinosaurios así como nosotros tenemos primos marinos las ballenas son mamíferos marinos habían dinosaurios marinos se llamaban ictiosaurios exacto ictiosaurios ya exacto y uno encuentra amonitas etcétera etcétera ¿por qué? porque Colombia era un océano hacía pues Colombia era un mar interior hacíamos parte del Proto Caribe y apenas hace unos unos 55 60 millones de años Colombia surgió de digamos del lecho marino del océano luego la placa de Nazca golpeó la placa de Sudamérica y levantó la cordillera de los Andes hace unos 40 millones de años y apenas ojo apenas hace unos 4 millones de años se cerró el Istmo de Panamá o sea que hace 4 millones de años no habríamos tenido que construir el canal estábamos separados ahora estamos volviendo a construir yo me pongo a pensar en eso nosotros construimos cosas para nosotros pues ¿qué construcción va a permanecer en la historia del planeta? ninguna construimos cosas para nuestras épocas es que el hecho de que todavía haya pirámides por eso es que pensamos que las construyeron extraterrestres porque esa vaina lleva ahí 5 mil años 5 mil años las pirámides las construyeron las pirámides están más lejos de la era de Cristo que nosotros 2 mil 500 años antes de Cristo ya estaban construyendo la pirámide de Keops entonces y todavía están ahí eso es una cosa increíble para la ¿ah? ah no pues por eso no y me refiero a que nosotros construimos cosas que duran miles de años pero no pensamos que el planeta en un par de millones de años va a ser otra cosa o sea la superficie del planeta se recicla se recicla a través de las dorsales oceánicas como les digo donde sale material del interior a través de las plumas que son puntos fijos sobre el planeta en donde se forman islas como esta pluma es un punto fijo mientras la placa se mueve va formando islas esto es lo que sucede en Hawái e igualmente entonces se hunde y se recicla y vuelve y sale a través de las cadenas montañosas y volcánicas entonces por ejemplo el carbono de la atmósfera se fija a los seres vivos del planeta sobre todo los que hacen fotosíntesis como el fitoplacton y las bacterias y las en el mar entonces se mueren llegan al fondo oceánico y vuelve el carbono al interior del planeta y vuelve y sale a través de los volcanes y lo que sucede con el agua el agua se filtra a través de las dorsales perdón a través de las de las posas de subducción y vuelve y sale por los volcanes y todo ese reciclaje de la atmósfera es fundamental para la vida la tectónica de placas es fundamental para la vida porque recicla los materiales y los gases de la atmósfera la tierra obviamente posee una atmósfera es una capa de gases que podemos observar desde aquí abajo pues la vemos azulita y desde allá arriba vemos como va desvaneciéndose esta fotografía es espectacular tomada por el transbordador espacial y protegemos esa atmósfera con un campo magnético el campo magnético se genera en el interior y obviamente al generar digamos las líneas de campo magnético nos protege principalmente de las partículas cargadas de viento solar que arrastrarían la atmósfera si no estuvieran ahí mientras que la capa de gas se extiende hasta unos 600 kilómetros o sea en realidad uno no sabe cuándo se acaba pero ella va disminuyendo la densidad a medida que aumentó de altura pero todavía se pueden encontrar moléculas a 600 kilómetros de altura pensé en esto la estación espacial está a 300 y el el telescopio está a 500 o sea que en principio la estación espacial internacional todavía está en la atmósfera de la tierra todavía hay moléculas aunque la gente no se puede respirar pues ahí hay una que otra lo difícil justamente Simón es determinar hasta dónde encuentras tu molécula entonces por eso se extiende como uno dice hasta 600 hay lo que pasa es que hay capas entonces a partir de cierta altura empieza la exósfera que digamos es la capa más externa de la atmósfera y esa exósfera es la que puede llegar hasta unos 600 kilómetros de altura y mientras y la magnetósfera que es digamos hasta dónde se alcanza a detectar la intensidad del campo magnético es de unos 60 mil kilómetros pregunta mencione al menos tres cosas como dicen por ahí que tiene ella que no tenga yo si si por ejemplo en mercurio o en venus que ya lo vimos que hay de diferente entre nosotros y ellos ese es uno mercurio tiene una si entonces pone un campo magnético intenso o sea tectónica tectónica de placas esa es otra característica que tenemos la deriva continental exacto es otra que tenemos agua líquida ya ustedes ya son expertos en esta vaina listo ya las contestamos sigamos pues vámonos para Marte Scarface es la cicatriz de Marte es increíble no cicatriz más grande con respecto a su planeta en el sistema solar y aquí están los barros más grandes del sistema solar Marte es alguien que tiene una cicatriz y unos barros gigantescos los volcanes de Tarsis Marte ha sido el más estudiado porque es el que más hemos visitado digamoslo así habíamos visto la semana pasada a pesar de que no está más cerquita que Venus pero si es más fácil llegar a la superficie más allá de todas las crónicas marcianas que hemos leído tienen que leer crónicas marcianas o no ya leyeron crónicas marcianas novelas Ray Bradbury más allá de las fantasías sobre los marcianos Marte simplemente es un desierto helado que tiene una temperatura promedio de menos 55 grados centígrados y que dada la baja presión de su atmósfera genera tormentas de polvo que pueden cubrir todo el planeta miren esta vaina es una pequeña tormenta de polvo en mar aún así tenemos agua está congelada esto es agua congelada sobre la superficie de Marte que obviamente se sublima muy rápidamente dada la baja presión se reconocen estructuras geológicas gigantescas en el planeta cañones y volcanes ejemplo de ello es el valle marineris que tiene 4000 kilómetros de largo tiene unos 200 kilómetros en promedio de ancho y puede alcanzar 7 kilómetros de altura o sea perfectamente aquí podemos poner toda la cordillera de los andes nosotros podríamos poner la cordillera de los andes y meterla en el valle marineris o sea el valle marineris es algo así como la cordillera de los andes al revés de para abajo una cosa increíble tenemos uno de los montes más grandes del sistema solar el monte olimpo que tiene 21 kilómetros de altura sobre que es el datum el promedio o sea lo que sería en colombia lo que sería el nivel del mar en la tierra el geoide marciano sobre el geoide tiene unos 21 kilómetros pero sobre el nivel del valle de abajo tiene 26 kilómetros es la segunda montaña más grande del sistema solar era la primera hasta que down descubrió una montaña en besta que tiene 32 kilómetros de altura besta es el asteroide más grande del sistema solar porque antes era Ceres pero Ceres ya es un enano entonces le dio y existen otros volcanes gigantescos en la región de Tarsis que justamente se llaman los montes de Tarsis que se llaman Arcia Pavonis y Ascraeus son los nombres de los barros de Marte Arcia Pavonis y Ascraeus si comparamos el monte Olimpo con las montañas de la tierra esto es desde digamos desde el fondo marino aquí está el Everest aquí está el Kilauea en en Hawaii que en realidad es la montaña más grande del planeta que desde el fondo marino hasta la encima del Kilauea hay 11.900 metros entonces en realidad se pasa por unos 3 kilómetros de el monte Everest y aquí está el monte Olimpo que si lo pusiéramos en Europa sería el tamaño de Francia increíble ¿no? tener una montaña que es el tamaño de un país más grande que un país porque hay muchos países más chiquitos que Francia ¿sí o qué? no, ¿saben qué? yo creo que estos son los Maxwell este es el Everest medido desde el nivel del mar estos son los montes Maxwell en Venus sí y este es el monte Olimpo en Marte es un descaro pero estos montes ¿por qué se formaron? porque justamente ahí había plumas las montañas de Tarsis y el monte Olimpo en Venus son el resultado de plumas volcánicas que ya obviamente están extintas pero era un lugar por donde salía material todo el tiempo y como Marte no tenía tectónica las placas no se movían entonces usted tiene un chorrito ahí echando material claro genera esto es lo que generó una vaina ahí vomitando durante miles de millones de años forman montañas del tamaño de un país posiblemente Marte se parezca mucho a nuestro planeta Tierra con la única diferencia de que el núcleo apenas se alcanza el 20% en masa y un 30% en el tamaño luego lo que tenemos es silicatos de nuevo esto es peroxquita esto es espinel esto es olivino que son diferentes manifestaciones de los mismos silicatos dependiendo de la presión y de la temperatura y sobre esos mantos de silicatos pues tenemos una corteza hecha de roca de minerales sobre todo ricos en óxidos que puede tener entre 10 y 50 kilómetros de espesor hay agua en Marte hay agua en Marte porque la hemos encontrado pero está congelada esta fue el agua que encontró Phoenix la sonda Phoenix cerca del polo norte marciano simplemente hizo un hueco de unos 5 centímetros y ¡pah! ahí encontró hielo ahí está agua congelada pero se derritió muy rápido esto es agua fotografiada por el el Pathfinder pero de nuevo el agua digamos se forma como un rocío se congela y muy rápidamente se sublima dada la baja presión no hay suficiente agua como para tener cultivos o hacer una piscina pero hay agua en Marte ¿habrá vida en Marte? esa es la pregunta que nos hemos hecho desde hace mucho tiempo cuídate hombre ¿qué te pasó? ah no se voltea aquí porque le acaba de torcer el cuello hermano sigue siendo pues un misterio el hecho de si hay o no hay vida en Marte pero es muy probable Jorge cree que en el subsuelo pueden haber bacterias aquí tenemos bacterias hasta dos metros de profundidad en lo que llamamos el humus ¿se acuerdan? eso es puro suelo bacteriano por montones entonces allá hay agua cinco centímetros quién sabe ahora vivir a 50 grados bajo cero ese es el problema estamos muy fríos pero cuando hace calorcito en Marte cuando calienta el sol aquí en la playa como dice la canción puede subir hasta cero grados o sea un verano muy caliente en Marte está a cero centígrado nombre al menos dos de los volcanes de Marte que no sean el Olimpo a ver les devuelvo los nombres cuáles sean los nombres de los volcanes de Tarsis pues Tarsis es la región los barros de Marte en Tarsis son tres se llaman mírenlos Arsia es como Asia pero con S Pavonis es de Pavo acuérdense de Pavo y Ascraeus es un nombre más raro que un berraco pues no hay cómo relacionarlo pero Arsia Pavonis son fáciles se va a poner un hijo Ascraeus Ascraeus cuartas hijo de pucha te imaginas le hacen bullying el que va ese pobre va a morir de bullying desde que esté en la sala neonatos le van a hacer bullying las enfermeras le van a hacer bullying de Curiosity ah sí sí que parecía un fémur la roca sí yo vi también la noticia obviamente todo el mundo ve cosas en la superficie de Marte qué pasó en Europa tectonismo en Europa sí vi algo sobre eso tengo que leer el artículo qué podemos encontrar más allá del sistema solar de acuerdo con los modelos de formación y de dime pero el origen de las lunas de la Tierra y de Marte son orígenes exógenos la luna de la Tierra se formó por un impacto un pedazote un montón de materia que le sacó un planeta del tamaño de Marte que se chocó con la Tierra y las lunas de Marte son asteroides atrapados por gravedad entonces la semana entrante vamos a ver lunas cuando vamos a las lunas vamos a ver que hay diferentes maneras de tener satélites entonces en el caso de los planetas pequeños como la Tierra o como Marte son lunas exógenas llegaron de afuera o se formaron por un impacto podemos encontrar objetos como mercurio ricos en hierro que podrían ser tener entre una y diez masas de mercurio hasta ahora no hemos descubierto supermercurios pero los modelos del interior y los modelos de formación planetaria dicen la la posibilidad de encontrarlos lo que si hemos encontrado por montones es este tipo de planetas y cuando hablo por montones es que de los 1800 hay más de 120 eso ya está bien 1800 120 estamos hablando de un 8% de los planetas que se han encontrado de los planetas certificados se conocen como supertierras y que son supertierras planetas como la tierra eso significa hechos de roca hierro y agua que son más masivos que la tierra entre una y diez masas terrestres ese límite de diez es una cosa un poco arbitraria lo que pasa es que más allá de diez masas terrestres los planetas empiezan a parecerse más a Neptuno y a Urano por ejemplo Neptuno tiene 14 masas terrestres y mucho más allá entonces ya lo que tenemos son gigantes como Saturno y Júpiter que tienen más de 100 masas terrestres entonces la digamos que lo que hemos encontrado de estas supertierras es que están cerca de la estrella a la que orbitan claro para poder para poder detectar el efecto sobre su estrella tiene que estar muy cerquita pero además sabemos que se forman cerca las estrellas porque un planeta con diez masas terrestres y se forma mucho más lejos de su estrella habría acretado gas del disco y se habría convertido en un gigante eso es probable todavía hay mucha incertidumbre acerca de cómo se forma un planeta como Neptuno como Urano porque son diferentes o sea son más ricos en hielos que en gas por ejemplo pero esa dinámica de expulsar los planetas es correcta eso sucede y perdón bueno entonces la idea es que si fueran si hubieran formado si se hubieran formado un poco más lejos o sencillamente habrían absorbido mucho gas y se habrían convertido en gigantes si Júpiter estuviera desnudo imagínense que le quitamos toda la cobertura de hidrógeno a Júpiter lo que nos queda es un núcleo de doce masas terrestres que sería algo parecido a una super tierra eso es una super tierra es un objeto de roca y agua y hielo que tiene diez masas terrestres ah eso depende depende de la proporción de materiales te acuerdas del Toblerone el tamaño depende de cuál es la proporción de materiales que tiene que tanto se parecen estos planetas a la tierra eso es lo que tratamos de entender justamente eso se trata del trabajo que hacemos con Jorge Iván y es tratar de entender qué tan parecidos son estos planetas extrasolares a la tierra y entonces primero ¿están hechos de lo mismo? probablemente sí de nuevo si en el universo nos dieron limones hacemos limonada ¿por qué pensar que esta cosa estaría hecha de diamante o estarían hechos de oro puro? no esas vainas deben estar hechas de hierro, silicatos y agua que es lo más común que hay en los discos protoplanetarios entonces aquí sí ¿qué tanto se parecen a la tierra? ¿será que tienen que tectonismo que tienen campo magnético que tienen atmósfera que poseen agua esto depende de la historia del planeta del lugar donde están la tectónica por ejemplo la tectónica es favorable o se ve favorecida en planetas que tienen un flujo de calor interno muy intenso que se tardan en enfriarse o sea planetas más grandes que la tierra por ejemplo pero no necesariamente eso significa que yo vaya a tener un manto que tenga convección ¿quién o sea quién arrastra las placas terrestres? el manto convectivo yo necesito una fuerza que sea la que mueva esas placas sobre la superficie entonces no necesariamente el hecho de tener un flujo de calor interno significa que vaya a tener tectónica tener tectónica significa tener un un manto que fluya un manto que tenga convección eso depende del tamaño del planeta y de si tiene agua o no etcétera etcétera esto es algo que todavía está o sea se ha hecho muy poquito sobre esto en realidad hay apenas un par de artículos sobre tectónica en planetas extrasolares terrestres es un campo digamos desconocido todavía ¿cómo? Juan tiene como 10 tesis para hacer eso es marea gravitacional si eso sucede si el planeta está muy cerquita de una estrella por ejemplo pero eso lo que termina siendo es bloqueando el planeta exactamente pero también o sea también hay flujo de calor interno debido a marea gravitacional eso pasa en Io el vulcanismo de Io es debido sencillamente a la atracción gravitacional que le ejerce Júpiter y Ganymedes que lo mantienen amasado con todo con todo la corteza pongan atención el agua el agua sube 15 metros pero la corteza se levanta 30 centímetros claro eso se puede calcular el potencial gravitacional se calcula el potencial de marea y uno calcula cuánto se deforma el planeta justo en la dirección en la que está la luna y se deforma claro como el agua es un fluido se deforma mucho más se deforma hasta 15 metros pero la tierra la corteza se deforma hasta 30 centímetros y eso calienta el planeta eso tiene toda la razón atmósferas es sencillo sostener una atmósfera lo único que uno necesita es gravedad si buen tamaño las super tierras tienen tamaño suficiente para mantener una atmósfera sobre sus superficies cuidar la atmósfera es otra cosa entonces yo puedo tener atmósfera no necesariamente de oxígeno y de nitrógeno como la de la tierra que es una atmósfera terciaria sino atmósferas de dióxido de carbono o de ese tipo de cosas que son más abundantes entonces tener una atmósfera solo depende de que yo sea lo suficientemente gordito para que no se me para que no se me escapen los gases otra cosa es defender esa atmósfera será que estos objetos tienen campos magnéticos pues lo que hemos empezado a entender sobre esto es que los pequeñitos tienen más chance de tener campos magnéticos intensos protectivos los que son muy grandes tienen campos magnéticos muy intensos al principio de su vida pero la disipación magnética que me acordé de la palabra la disipación magnética hace que esos campos decaigan muy rápidamente entonces en dos o tres mil millones de años un planeta con cuatro masas terrestres se queda sin campo magnético y como ojo y como los núcleos de estos planetas grandotes nunca se solidifican y nunca se solidifican porque la presión y la temperatura en el interior son tales que esa vaina siempre va a estar líquida entonces primero no solidifican su núcleo interno y segundo son tan intensas la convección es tan intensa digamos pero tan caótica que la disipación magnética termina apagando el campo magnético muy rápido entonces una super tierra de más de hecho lo que hemos descubierto es que una super tierra de más de dos masas terrestres tan paila se les muere el campo magnético muy rápido entonces para estar bien protegido durante tiempo suficiente es mejor ser chiquito es mejor ser de una a 1.5 hasta dos masas terrestres no termina termina apagándose es mayor la disipación que la generación siempre hay un equilibrio ¿cuál es la idea? es como es como si yo trabajo a mi me entra sueldito y yo gasto plata a mi me entra sueldito y yo gasto plata pero si gasto más de lo que me entra finalmente me quedo en bancarrota es algo así exactamente yo necesito energía para producir el campo pero esa energía magnética ese campo magnético se disipa sencillamente por la fricción y la dinámica misma del núcleo líquido eso sucede aquí también o sea nuestro planeta también tiene disipación magnética pero tiene la ventaja de que todo el tiempo tiene una fuente de energía todo el tiempo le están pagando entonces estos planetas grandotes sencillamente se quedan sin sueldo en algún momento la energía es mucho menor que la disipación y entonces termina cayendo el campo magnético en la tierra la ventaja es que como tenemos solidificación del núcleo ese calor extra al principio del campo magnético de la tierra iba para abajo pon atención esta gráfica se las voy a mostrar después pero la tierra obviamente desde el principio nació con un campo magnético o sea los planetas cuando tienen un núcleo líquido tienen campo magnético entonces cuando uno dibuja la intensidad del campo magnético que se puede representar con el momentum con el momento magnético cuando uno la dibuja para la tierra y esto va no sé mil, dos mil tres mil cuatro mil cinco mil millones de años están giga years la tierra empieza con un cierto campo magnético por aquí y va para abajo se iba cayendo se iba cayendo se iba cayendo mil, dos mil por aquí en dos mil setecientos millones de años la transformación del núcleo sólido claro empieza a solidificarse el núcleo y esto hace así y ya se sigue y se sigue es que se sostiene en el tiempo y nosotros estamos por aquí en esta época aquí tenemos un campo magnético que es suficientemente fuerte para defendernos cuando yo tengo una super tierra cuando tengo un planeta de cuatro masas terrestres por ejemplo empieza con un campo magnético el berraco pues claro tiene un líquido tiene un núcleo líquido gigantesco y tiene un flujo de calor de los demonios porque el interior está a seis mil grados está a doce mil o a quince mil grados centígrados entonces tiene una cosa inmensa y el momentum dipolar empieza a subir por aquí y sube durante un tiempo pero después paquete la disipación magnética le mata al campo magnético y entonces este man después de dos mil trescientos millones de años está muerto porque el núcleo sigue líquido entonces claro él genera corrientes pero la disipación magnética le gana entonces el campo magnético además allá adentro hay campo magnético pero lo importante es que el campo magnético salga o sea lo que yo necesito es generar una magnetósfera claro esos planetas tienen campo magnético aquí tienen campo magnético en el núcleo pero lo que necesito es campo magnético afuera necesito que esa vaina crezca y se y se multiplique digámoslo así y se expanda para poder defender el planeta y defender la atmósfera estos y seguramente si uno va y mira en el núcleo hay campo magnético pero el campo magnético trata de salir y la disipación no lo deja y no tiene energía suficiente para poder sobrevivir a esa disipación entonces esto es lo que nosotros hemos visto hemos visto que por encima de dos masas terrestres la cosa está mal no son planetas que digamos estén bien protegidos contra esta situación hoy me la pasé con los rocosos y no he podido avanzar pucha ah si varía si claro o sea si en eso en eso tienes razón se llama un dipolo nosotros tenemos más o menos un dipolo o sea en realidad un dipolo perfecto pues se genera con dos polos magnéticos bien puestecitos con un cablecito derechito o sea cuando uno genera un dipolo en el laboratorio hace pasar una corriente en una cierta dirección y el dipolo se genera alrededor de esa corriente pero si lo tienen claro pero sabes que es lo que genera esa dirección la rotación que ahí también está involucrada la rotación del planeta de nuevo me estaba adelantando esto se los iba a mostrar más tarde pero no importa resulta que ay 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 en el núcleo de la tierra aquí está el sólido y por encima yo tengo mi núcleo líquido y por encima están tales el eje del campo magnético de la tierra una cosa así de hecho está desviado con respecto al eje de rotación 11 grados entonces el eje del campo magnético digamos es este y es aquí en esta convección en esta convección del núcleo líquido que se genera el campo magnético y las líneas pues salen de acá ¿cierto? y generan mi dipolo el polo sur magnético está al norte y el polo norte magnético está al sur eso sencillamente tiene que ver con el sentido de las cargas eléctricas lo que sucede es que al mismo tiempo que se está generando esta corriente la tierra está rotando y tiene una buena velocidad de rotación nosotros damos una vuelta en 24 horas y somos una pelota grandota esta rotación hace una cosa que favorece la estructura del campo magnético y es que las corrientes acuérdense que esto es una cosa 3D las corrientes en el núcleo líquido empiezan a generar unas columnas unas columnas que son más o menos paralelas al eje de rotación y entonces en realidad la corriente tiene una cierta dirección favorita y entonces eso me forma un campo magnético bonito estructurado lo que es diferente por ejemplo a los campos magnéticos de estos gigantones estos gigantones como tienen un despelote de convección ahí pero además si no rotan lo suficientemente rápido o sea ¿qué sucede si yo le bajo la rotación a la tierra? si el periodo de rotación fuera más lento entonces estas columnas ya no se forman y entonces tengo es un despelote aquí y esto que era una cosa bonita pues genera campos magnéticos en muchas direcciones que es lo que se llama un campo magnético multipolar y ese tampoco es tan favorable para la vida entonces necesitamos ¿ah? si rota más rápido pues digamos mejora la disposición pero de todas maneras pues hay pero los planetas no pueden rotar muy rápido o sea también hay una dinámica de la rotación que me dice que si un planeta como la tierra rota en 7 horas se destruye entonces digamos que tiene que tener una cierta nosotros rotábamos como a 17 horas cuando nos formamos o sea el periodo de rotación inicial de la tierra era como de 17 horas los dinosaurios tenían días de 22 horas Pablo eso sucede no pero lo que pasa la rotación es la misma pero como esto es líquido tiene algo que se llama rotación diferencial y la rotación diferencial significa que en realidad en el ecuador el líquido se mueve más rápido que por aquí o sea el líquido se está moviendo así pero al mismo tiempo está creando estas columnas entonces ¿qué es lo que pasa? que la rotación va arrastrando estas columnas ¿si ves? entonces ya las cosas se digamos se descuadra un poquito y entonces de vez en cuando el arrastre de las columnas y de las corrientes es tal que esta vaina sencillamente se cambia y el sur va para acá y el norte va para allá la última vez que sucedió fue hace unos 700 millones de años pero sucede y además no sabemos cuándo o sea no es algo periódico eso depende muchísimo de la dinámica que tengamos allá claro entonces son dinámicas lentas porque además uno pensaría que es que el campo magnético de la tierra es una cosa que va su celular genera más campo magnético que la tierra ¿por qué creen que les dan tumores cerebrales? si no todos viviríamos con tumores cerebrales por el campo magnético o sea cualquier corriente pichuca de una pila de 3 voltios genera un campo magnético más intenso que el de la tierra y eso se puede comprobar sencillamente póngan ustedes un alambrito con una pila de 3 voltios y pónganle una brújula al lado para donde apunta para el alambre de una ¿para dónde apunta una brújula encima de un televisor? para el televisor para cualquier circuito del televisor o sea cualquier pichuco circuito de cualquier aparato electrónico genera un campo magnético más intenso que el del planeta tierra aún así es suficiente perdón Juan para proteger nuestra atmósfera o sea que yo confío que el Enterprise pueda tener un campo magnético que lo proteja de las naves Klingon sencillamente que la sencillamente que los la magnetita cambia de posición y entonces eso se nota en las rocas habría que pintar distinto la brújula eso entonces sencillamente en vez de ponerle la flecha rojita para arriba tú le pones la flecha rojita para abajo eso ha pasado eso ha pasado muchas veces en la historia del planeta y bueno hay ciertas consecuencias en este sentido disminuye la intensidad del campo y eso puede producir mutaciones y claro porque la radiación va a entrar de diferentes formas o pues si mutaciones pues no me refiero a que nos convirtamos en los hombres X pero me refiero a que la estoy hablando de mutaciones de tipo evolutivo eso sucede todo el tiempo uy tendríamos que ser muy de buenas muy de malas no muy de buenas eso es como ganarse el trillonario.com imagínense lo que me está planteando estamos cambiando de polaridad eso significa que el dipolo disminuye su intensidad pero también aumentan las componentes multipulares o sea en principio el campo magnético sigue siendo más o menos el mismo pero ya no es tan ordenado ya no es tan bonito y entonces digamos que se desprotege un poco el planeta y de pronto paque nos tiran una eyección de masa coronal este planeta por lo menos las bacterias ha sobrevivido a todo lo que le ha pasado entonces eso podría ser un problema para nosotros pero para nadie más es que el calentamiento global el cambio climático las eyecciones de masa coronal los cambios de polaridad del campo magnético solo son problemas para nosotros ningún otro ser vivo este planeta está pensando en pues pucha que nos va a pasar ah por ejemplo las no si las ballenas y las palomas mensajeras y las abejas se adaptarían o se extinguirían es así de sencillo usted se adapta o se extingue y si usted no se adapta como pero por eso cuando tú hablas cuando tú hablas de catástrofe es exacto cuando tú hablas de catástrofe justamente estás pensando en que va a hacer de nosotros pero para el planeta es algo que es cotidiano digámoslo así es algo que se llama secular es un proceso secular es algo que ha pasado y que va a pasar muchas veces entonces de nuevo claro digamos que hay dos formas de verlo hay una hay una forma de verlo desde nuestro antropocentrismo en donde pues pucha se va a acabar la civilización ya y dan otra tener internet y vamos a volver a la edad de piedra hay muchas otras posibilidades de que nosotros mismos hagamos eso sin que sea consecuencia de un cambio en la polaridad del campo magnético pero para el planeta en general no pasa nada al planeta al planeta tierra como planeta no le interesa nada de esto entonces por eso hay digamos dos posiciones claro posiblemente si hay una si hay un campo si hay un cambio sobre todo si es muy esporádico muy deona pero eso no sucede inmediatamente lo que sucede es que va disminuyendo el dipolo entonces la magnetósfera se hace más pequeñita y simplemente la magnetósfera reduce su tamaño pero el campo magnético cambia y vuelve la magnetósfera a recuperar su tamaño normal y todo vuelve a la normalidad como digo excepto que ya las ballenas en vez de irse para el norte van a ir para el sur y las abejas van a confundir los animales que tienen orientación magnética pues van a tener un caos probablemente pero de nuevo se adaptan o se extinguen y va a suceder lo mismo con nuestra especie es que nosotros somos una especie una de todas las de este planeta nos adaptamos o nos extinguimos ¿qué hora son? vamos a terminar yo creo que terminamos aquí si terminamos aquí pero vengan antes de esto si porque ya no vamos a alcanzar a ver nada de lo otro hoy hicimos una sesión pero si fue muy sustanciosa en eso tienen razón no, no importa después nos desatrasamos hacemos un un sábado de tres es un catón porque la idea como les digo es continuar con este estudio porque además es un estudio miren que hemos estado haciendo un estudio profundo de lo que son los planetas rocosos la próxima clase entonces vamos a ver lo que son los planetas gaseosos sobre todo el interés porque hasta ahora cuando hemos pensado en la habitabilidad cuando hemos pensado en la posibilidad de que haya vida en otros planetas siempre consideramos es el hecho de que sea algo parecido a la tierra pero ¿qué tan favorables son los gigantes por ejemplo para la vida? o ¿en qué ambientes en qué lugares de planetas gigantes podríamos encontrar los medios para que se desarrolle la vida y sea un lugar habitable? entonces eso lo vamos a discutir un poco también en la próxima clase y vamos a hablar sobre las lunas del sistema solar que es una cuestión bien interesante y yo voy a ver cómo organizo de pronto podemos poner una sesión dos sesiones y no largarnos ponerlas en una y así recuperamos la de otra es que hoy íbamos a ver todos los planetas y solo vivimos los rocosos hay mucha cosa de que hablar de las piedras ¿cierto? dime ¿quieres que les explique alguien tiene alguna duda sobre la tarea? habían son dos tareas sencillas vengan yo les muestro la una es una manualidad que sacamos de espérense yo me meto aquí al correo y busco la página que les mandé para no enredarme planetas cuidad 2014 tarea número 1 entonces yo hay una que les puse que es entrar a esta página de la NASA y en esta página de la NASA nos íbamos a do it yourself y construye tu propia flota espacial ahí en construye tu propia flota espacial estamos esperando que la NASA nos lo permita hay toda una serie de modelos espérense no me deja bajar no pero si uno clica en la fotico bueno por aquí se puede ir a uno pero también estaban otros es que yo quiero ver los otros aquí hay varios no me baja ay carajo estate así aquí no espérate eso es entonces miren tenemos a Juno tenemos un Pathfinder tenemos a Cassini tenemos otro de Cassini que es medio cono tenemos el Contour tenemos la Galileo que alguien hizo hoy ¿dónde está la Galileo? aquí está Juno y Cassini ahí está Genesis aquí está el Lunas Prospector está el Mars 2001 Odyssey está el Mars Express está el Near está el Pioneer 10 está la Soho está el Stardust todas estas naves ustedes lo único que tengan que hacer es escoger una escoger una y uno simplemente pone Adobe Reader y él le abre un PDF ah no qué pelota sobre la imagen tú le das sobre la imagen y él te abre un PDF siempre que tengas Adobe Reader pero todos tenemos Adobe Reader porque vemos PDFs todo el tiempo y aquí está todos los todos gracias aquí está toda la explicación de la misión de la nave de lo que tenemos que hacer taratán y aquí están los planos los planos sencillamente se imprimen se recortan ustedes lo pueden hacer en el material que quiere para los paneles y para todos los pedazos y se construye ¿viste? porque salió eso en rosado justamente salió en rosado Anita el que tenga un mejor Adobe Reader que yo puede bajar los planos pero esa es la idea cada uno de los cada una de las páginas estas tiene los planos de la nave espacial esa es la primera tarea y la segunda tarea es con la idea de tamaños del sistema solar que estudiamos recuerdan que nos metimos a una página que se llamaba if the moon if the moon were only one pixel si la luna fuera solo un pixel si la luna fuera solo un pixel entonces uno tiene aquí un un modelo del sistema solar en donde esta es la escala no se ve ni un carajo pero con esa escala lo que yo quería era que ustedes mismos lo reprodujeran es hacer los cálculos es calcular de que tamaño es el sol de que tamaño es mercurio de que distancia está ana lo hizo si quieren ver un ejemplo ella tiene una escala de los planetas de tamaño y con esa misma escala fue que calculaste las distancias entonces ana supuso que el sol estaba en el parque lineal de de ciudad del río entonces a partir de ahí con esa escala yo me voy a buscar a mercurio donde está mercurio mercurio está en el liceo en el inem y donde está venus está en el éxito de las vegas y donde está marte entonces esa es la idea de ana pero ustedes lo pueden hacer con cosas por ejemplo pero lo importante es que no solo que no solo analicemos el tamaño sino con ese tamaño a qué distancia estaría para que nos hagamos una idea de que fundamentalmente es imposible hacer un modelo a escala del sistema solar ¿cuál es? tú le dices que con el tamaño o sea el sol es la piedra del peñol y los tamaños de los planetas ¿cuál es la piedra? 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 ¿cuál es la piedra?